La suelta para Godoy, la suelta para Colman, a ver Colman al arco, se desvía, gol, GOOOOOOOL! Damonte en contra, GOOOOOOOL! Y Aldo Sibi de Mar del Plata se desvió en Israel, Damonte lo dejó a mitad de camino a Marcos Díaz Y Aldo Sibi, lo empata el tiburón, Aldo Sibi 1, Huracán 1 Damonte reclamaba esa infracción contra Walter Pérez, que en su relato Alejandro Uriona también mencionó Después, todo lo que viene es este zurdazo de Colman, el desvío Creo que hay un roce incipiente en Damonte, y uno más, me parece que en Salcedo El último, que termina modificando la trayectoria del zurdazo del jugador de Aldo Sibi Al que le costaba mucho entrar tocando, y entonces empezó a probar con remates de media distancia El premio a su esfuerzo, y a un huracán que estaba esperando, pero muy metido atrás Son los riesgos que se corren cuando uno está tan agrupado, tan encajonado en campo propio Colman el desvío y el partido 1 a 1